buenas tardes a todos y bienvenidos a otro directo de programación extrema bueno ya os había ido adelantando en redes sociales que vamos a empezar un pequeño curso de programación desde cero me habíais pedido hace tiempo así que lo vamos a hacer en directo y de ahí luego iré cortando cosas para ponerlo en lo que es un vídeo más centrado vamos a intentar todo lo posible hacerlo en línea quiero decir utilizar herramientas en línea para ejemplos obviamente no todo lo que existe vamos a poder utilizarlo con herramientas en línea hay cosas que no que no se pueden porque cuando empezamos a trabajar con módulos y demás hay que estar validados hay herramientas que en línea en internet no están disponibles pero básicamente utilizaremos una serie de herramientas que cuáles vamos a utilizar bueno he estado mirando hay una herramienta que es además es una página que por lo que he leído ofrece cursos de forma gratuita creo haber leído no es patrocinio ni nada así que sois libres de entrar allí y ver todo lo que hay que se llama que sería esta que es la que yo voy a utilizar final voy a entrar en esta enlace desde aquí podemos programar en python podemos programar en temas más podemos programar en c bueno de hecho va a ser temas más más bien que c y podemos trabajar también en java y podemos trabajar en javascript serían estos tres los tres lenguajes que vamos a utilizar quizás en el día de mañana podemos trabajar un poquito con java o podemos trabajar con cesar está bien o con bases de datos si queréis también podemos intentar trabajar con bases de datos y poder ver cómo funciona esto con esto vamos a poder trabajar en línea ya os digo que vamos a tener algunas limitaciones que hay que hay que tener en cuenta y que posiblemente no nos funcione del todo lo que queramos hacer que necesitamos para poder trabajar en local para poder trabajar en local dependerá del lenguaje que utilicemos básicamente existen tres posibilidades para trabajar con a la hora de programar a la hora de que vosotros queréis hacer vuestros códigos y son hacer programas compilados vale programas que al final lo que consigue que lo explicaremos ahora más en detalle lo que consiguen es generar una aplicación un algo que funciona en vuestro ordenador o en ordenadores similares al vuestro cuando digo similares quiero decir que si estamos con un intel pues tiene que ser una vez intel si os vais a un mac obviamente ahí no va a funcionar entonces lo que compiléis lo que generéis lo que el producto final sólo va a funcionar en vuestra máquina o máquinas similares y en el sistema operativo en el que estáis en este caso estamos en windows o en mac o lo que sea mac tiene a su vez una característica distinta entonces cada sistema operativo linux mac windows o incluso dispositivos portables dispositivos que no utilicen una arquitectura típica de intel o cualquier otra arquitectura o bueno cualquier arquitectura o sistemas operativos los típicos como pueden ser leas digo windows linux o max que iguales un unix o igual los vais a android o algo así pues cada uno de ellos tendrá una forma diferente y eso son los compilables son los elementos compilables compilar compilables serían por ejemplo c++ c++ es un lenguaje compilado un lenguaje compilado ahora veremos qué es esto de compilado vale tenemos otro tipo de lenguaje que son los interpretados los más interpretados son aquellos que nosotros necesitamos una herramienta que vaya interpretando eso es eso eso que nosotros vamos a poniendo lo que donde lo escribimos es lo que se llama un guión vale que en inglés se llama script vale es un guión guión en el que nosotros vamos diciéndole paso a paso qué es lo que tiene que hacer el intérprete el intérprete a su vez será una aplicación programada con un lenguaje compilado como puede ser c++ o tal nosotros descargamos lo tenemos y con el que podemos trabajar para lenguajes interpretados son por ejemplo el python son por ejemplo el javascript vale hay muchos más de muchos más está rubio rails está php hay muchos más lenguajes interpretados al igual que hay muchos lenguajes compilados como puede ser c++ estaría también rust habría más java no luego estarían los lenguajes estarían los lenguajes que son que tienen un código un código intermedio vale que tienen un poquito parte del interpretado y tienen un poco en parte del compilado que son lenguajes que utilizan una máquina virtual una máquina virtual que esa máquina lo que hace es básicamente lo que hacen es que tú generas el código se interpreta a un lenguaje intermedio vale unos códigos intermedios que son interpretados por la máquina virtual y esos lenguajes estarían el java y el csarp o el punto net vale java y punto net punto net que en la versión multiplataforma se llama mono entonces tendríamos o bien mono o bien punto net y java serían lenguajes que están en esa otra categoría la tercera categoría tendríamos lenguajes interpretados lenguajes compilados y lenguajes pre compilados o con un paso intermedio valiosos no nos llamo compilados como tal porque al final un lenguaje hecho sea un código generado para en java compilado ya vamos a llamarlo así vale generado después de hacer el proceso de compilación de de compilar no es más que coger el código y cogerlo y convertirlo a otra cosa vale pues los lenguajes como java y cesar o perdón cesar bueno punto net son lenguajes que se generan un código una solución que luego al final esa opción te la puedes llevar a cualquier sitio en los que esté la máquina virtual entonces tú puedes con tu equipo windows compilarlo y funcionar en un mac o incluso en un smartwatch vale si el smartwatch tiene por ejemplo tiene por ejemplo una máquina virtual de java pues te funcionaría ese código con las limitaciones que tendría el pues que tú accedas a cierto hardware que obviamente tu ordenador igual lo tienes pero en el smartwatch no la tienes porque no puedes acceder a la cámara o yo que sé lo que no tenga el propio móvil o el propio smartwatch el propio reloj inteligente o incluso la calculadora que tengas que a lo mejor tiene un intérprete de java entonces son los tres lenguajes en función de esos tres requerirás de unas aplicaciones u otras para poder generar el producto vale vamos a hablar vamos a hablar de producto al menos yo lo hago así de producto tú por un lado haces tu código vale que a su vez el código puede llevar otros recursos como pueden ser imágenes audio vídeos y demás y tú al final generas un producto final que es el que bueno entregas a quien sea al cliente a una persona a un amigo lo que sea y puede hacerlo funcionar bueno pues para poder coger tu código vale que es lo que tú escribes y poder compilarlo cerrarlo en un producto final necesitas un compilador para los que son compilados o un intérprete para los que son interpretados entonces nosotros vamos a necesitar vamos a estar el compilador podéis instalar el visual studio que es gratuito para la versión community o yo os doy una alternativa que sería el min gw para una tratía para windows para linux no hace falta este sería una herramienta existen más vale pero este sin una herramienta interesante para compilar mi gb doble pues es un compilador que no tiene nada que ver con el compilador de windows porque al final cuando tú te descargas el visual studio él te descarga su propio compilador con cual va a estar muy muy centrado en que funcione muy muy bien en windows vale muy muy bien en windows con lo cual va a ser una herramienta lo que tú generes ahí va a ser muy ligero va a funcionar muy bien y con este pues va a funcionar bien también pero bueno pues hay algunas cosillas que no que no están de todo ahora mismo el cómo está todo montado pues no debería haber ningún problema vale sí que es verdad que cuando windows va actualizándose porque tenéis que pensar una cosa y es que vale nosotros vamos a programar ahora y os voy a empezar a explicar a programar de momento cosas muy básicas que pasa que cuando tú quieres hacer cosas más grandes vas a requerir de ciertas cuestiones que si te las tienes que programar tú van a ser muy complejas de programar y te van a llevar mucho tiempo entonces que se hace se utilizan cosas que te da soporte el propio sistema operativo por ejemplo cómo puedo acceder yo a un fichero en disco voy a necesitar que el propio sistema operativo me diga cómo acceder ahí en este caso quién me lo está diciendo bueno me lo dirá windows que necesito por tanto poder comunicarme con windows obviamente un compilador que esté trabajando directamente con el propio sistema operativo porque ese es de él va a saber trabajar mucho mejor que una librería externa que no quiere decir que una libre externa como puede ser mi hijo doble no sepa o no pueda trabajar con ella vale pero lo va a hacer siempre más eficiente el propio compilador de windows por eso siempre es mejor yo os recomiendo que cuando queráis trabajar para un sistema operativo utilicéis el compilador que venga para ese sistema operativo independientemente de eso veremos también mucho más adelante no hoy ni mucho menos veremos que lo importante a la hora de programar sobre todo si queréis hacer aplicaciones de escritorio hay dos tipos de aplicaciones vale están las aplicaciones de escritorio y están las aplicaciones web obviamente tú puedes hacer aplicaciones web y entonces simplemente necesitarás un navegador y puedes hacer aplicaciones de escritorio que para eso necesitas el sistema operativo entonces aplicaciones de escritorio a ti te va a ser interesante cuando programes que esas aplicaciones de escritorio funcionen tanto para un sistema operativo como windows o para linux o para mac claro tener que hacer el ya hemos dicho que un compilador compila para tu máquina y para tu sistema operativo que vas a tener que hacer vas a tener que utilizar o desarrollar de tal forma que tengas en cuenta para qué sistema está compilándose el producto y luego obviamente vas a tener que compilar para cada uno de ellos vale entonces este sería el compilador que podrías utilizar además de este obviamente tenéis el visual estudio vale tenéis dos versiones de visual estudio tenéis el visual estudio code y el visual estudio normal vale yo os recomendaría que si vais a trabajar que descargáis los dos entonces si le dais aquí a descarga tendrías la versión de 2022 que es la última y os tendrías que ir a la versión community vale la versión community la ventaja que tiene esta de aquí es que os va a dejar trabajar tanto con C++ como con .NET que es una máquina virtual que además es una máquina virtual en la versión .NET es una máquina que ya está incluida nativa dentro del sistema operativo Windows desde la versión creo que la 7 Windows 7 ya venía ya con el .NET nativo pero no quiere no implica que no podáis llevar el código a otra máquina como puede ser un linux mediante mono este proyecto mono es una ya veis es un cross-platform open source o sea es un framework de trabajo para .NET para multiplataforma o sea os permite tanto para... bueno esto es una tontería porque un equipo de sobremesa es tanto portátil como pantalla ordenador de sobremesa como portátil pero también no podéis trabajar contra móvil vale y esto bueno pues está trabajado aquí está participado por Microsoft con lo cual al final .NET es de Microsoft entonces está está bien vale entonces bueno con este podéis a poder trabajar con cualquiera de ellos esta herramienta de aquí la de 2022 está muy bien funciona mucho mejor que la de 2019 pero requiere máquina no máquina potente sino que requiere espacio en disco porque es un software muy pesado vale tiene muchas cosas son para hacer aplicaciones muy grandes muy 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 grandes entonces bueno es una herramienta que está ahí que podéis usar pero tenéis ya os digo que la versión de Visual Studio Code la Visual Studio Code es mucho más ligerita es mucho más ligera mucho más moderna y también podéis trabajar con .NET con Java con C++ pero bueno yo personalmente lo utilizo para trabajar con entornos con scripts vale entonces bueno lo tenéis ahí para poder para poder usarla ventaja que tiene Visual Studio Code que existe una versión online voy a pasar aquí la dirección también para que lo tengáis porque os puede ser interesante esto es como si tuvierais un Visual Studio pero sin tener el Visual Studio instalado está muy bien porque os deja hacer vuestros proyectos podéis abrir una carpeta fijaros no estoy ni validado ni nada por eso siempre siempre arranco en privado para no tener que estar validado ni nada por el estilo poder tenerlo ahí sin más y podéis abrir un repositorio en remoto esto quiere decir que si tenéis un repositorio en Github podéis directamente abrirlo desde aquí estas herramientas son herramientas para desarrollar vale pero que vais a necesitar vais a necesitar siempre el compilador ya os digo este sería un compilador para Windows para C++ para Linux y para Mac ya viene el compilador con lo cual no hace falta que lo instaléis ya viene y luego si queréis para otro compilador para Windows más potente yo me descargaría el de Visual Studio efectivamente Visual Studio me descargaría Visual Studio que ya viene ya con un compilador que sería lo que podrías utilizar de forma válida y que funciona en la versión gratuita funciona muy bien y os deja hacer casi cualquier aplicación que queráis o cualquier aplicación vale hay más interface hay más herramientas aquí ya nos han dicho CodeBlock CodeBlock vale que sería esta tendríamos también DevC++ esta también se usa mucho esta herramienta de C++ es muy buena también es muy buena se usaba yo he usado bastante también esta tenéis tenéis muchas más vale tenéis así conocidas hay muchas más luego existen herramientas herramientas que se pueden instalar que no son como tal entornos de desarrollo y que bueno hay de pago hay más de pago estos son como libres gratuitas hay más que se pueden instalar y que os permiten si tenéis el compilador se permite enlazarlo con el compilador como por ejemplo Sublime o yo os digo que por ejemplo el Eclipse vale el Eclipse es una herramienta que si trabajéis con Java pues seguramente tengáis instalado el Eclipse vale existen muchas versiones de Eclipse pero podéis utilizarla vale pero esto es todo para trabajar con C++ para trabajar con otros lenguajes como pueden ser Python ¿qué vais a necesitar? vais a necesitar el compilador ¿cuál es el compilador de Python? bueno el compilador de Python obviamente si lo buscáis en Google pues sería este os voy a poner aquí la dirección este sería el compilador de Python pero el de Python no sólo descargaría es Python, Python, Python como queráis llamarlo Python es un compilador no es un compilador es un intérprete ya habíamos dicho vale es un lenguaje que está interpretado y os podéis descargar el Python y luego para JavaScript bueno para JavaScript realmente no es necesario en principio ninguna herramienta porque todo el mundo tenemos un intérprete de JavaScript que sería el navegador web un navegador web ya es en sí un intérprete de JavaScript porque por debajo el navegador utiliza JavaScript pero si no queréis utilizar el navegador como una herramienta sobre todo pensando que queramos hacer un producto que esté en un servidor y que ese producto que está en ese servidor esté funcionando en segundo plano vamos a necesitar un intérprete vale cuál es el intérprete que hoy en día más se utiliza para trabajar con JavaScript no de JS no de JS vale entonces no de JS es una herramienta que lo podéis descargar y que va a interpretar el JavaScript realmente va a interpretar el TypeScript porque TypeScript es un o sea TypeScript es un super conjunto o sea JavaScript es un conjunto es una colección de cosas y TypeScript es algo que coge todo JavaScript y le añade una cava por encima con más cosas ¿cómo utilizaríamos el navegador para trabajar con JavaScript? bueno pues lo que haríamos es bueno crearíamos un fichero en nuestro equipo y lo podríamos arrastrar directamente al navegador y ya estaría ya os digo podéis hacerlo con eso y luego tenéis una herramienta dentro del navegador una herramienta que sería la herramienta de desarrollo ¿cómo se ejecuta la herramienta de desarrollo dentro de este navegador? en cualquier navegador con la tecla F12 si pulsáis la tecla F12 en vuestro navegador os va a arrancar una herramienta que puede estar aquí puede estar colocada abajo puede estar donde queráis o muchos navegadores de mano lo arrancan a la a la derecha entonces esta herramienta de aquí dependiendo del navegador que hayamos escogido se verá de una manera u otra pero casi todas es con el F12 si no os aparece con el F12 tenéis que ir aquí a las rayitas a los puntitos a lo que tenga cada navegador le pincháis y por aquí habrá una opción en más herramientas que será la herramienta de desarrollo pero bueno casi todas es con F12 o con control mayúsculas y por ejemplo en este navegador depende del navegador tal si por ejemplo yo abro un Chrome abro un Chrome y le doy F12 pues se me va a ver aquí abajo si yo abro un Edge me abro un Edge vale tengo aquí un Edge abierto y le doy F12 le digo que sí que quiero abrir el Deptools me lo abre debajo entonces cada herramienta lo abre de forma diferente y tiene diferentes pestañitas pero básicamente todas las pestañas que tienen todos van a tener una que se llama consola entonces la consola es una consola en la que ya podemos interpretar y ejecutar javascript vale ya podemos ejecutar sin problema lo tenemos aquí lo tenemos en el Chrome vale aquí podemos hacer esta ventanita para que no se moleste mucho y aquí podemos escribir cosas y ejecutarlas y lo tenemos en el en Firefox en consola y todas hacen lo mismo vale interpretan nuestro javascript y lo tenemos ahí claro si queréis trabajar con html javascript y css yo os recomiendo herramientas vale y entonces qué herramientas podemos utilizar en internet para hacer pruebas rápidas de nuestro código porque hasta ahora lo que hemos visto es por un lado cómo descargaros vosotros las herramientas para o bien interpretar o bien compilar vuestro código cómo descargar herramientas para editar vale como pueden ser Visual Studio Visual Studio Code Code Blocks como puede ser Sublime como puede ser Blog de Notas vale cómo escribir el código y poder ejecutarlo y luego tenemos cómo poder usar herramientas en la nube en internet que nos permitan ejecutar hemos visto aquí al principio esta de aquí que nos permite programming que tiene varios lenguajes de programación que está bien porque lo vamos a utilizar para esos tres lenguajes pero existen más y estaría esta otra alternativa que está muy bien que yo os lo recomiendo para aquellos que trabajáis con entornos html javascript css que seguro que ya conoceréis que sería CodePen que nos va a permitir tener nuestro html nuestro css nuestro javascript y aquí abajo tendremos el resultado sábado veremos dos horitas vale vamos a estar dos horitas y luego ya programamos otra cosa nos ponemos en programación veremos qué son variables cómo se definen cada una de ellas entraremos un poquito en el concepto de objetos pero no haremos objetos todavía porque no antes de los objetos hay que explicar más cositas qué es una función cómo son los parámetros de la función ya que sabemos cómo son las variables y luego explicaremos un poquito los tipos de iteraciones bueno los condicionales primero ya explicaremos los condicionales vale lo que es un if un switch que lo hubiera lo que sea y los 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 las interacciones los bucles los el buque for igual lo que hubiera vale para cada uno de los lenguajes y ya si vemos que nos nos vamos despacio si la gente se lía pues que pregunte y demás si veo que la gente se más o menos se entera que yo creo que todo el mundo se entera lo que haríamos es ver lo que es por ejemplo la recursión que es un concepto un poquito complicada pero es un concepto muy interesante porque a la hora de programar tener el recurso de usar recursión es muy importante y muy interesante porque nos ayuda en muchas cosas y una vez que tenemos hecho esto que obviamente entre javas entre rast y cp osea rast es un lenguaje un poquito diferente en el tema de variables con lo cual vamos a tener que explicar un montón de cosas al principio a las 11 de la mañana hora española efectivamente en fin chicos chicas lo dejamos por aquí nos vemos el próximo día con más y mejor vale y esta semana me toca jugar a Monkey Island que te voy a acabar la versión 2 te voy a acabar la 3 y ya empecé a jugar la última estoy para acá bueno pues nos vemos chao chao cuidaros chao 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 chao